Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeras, compañeros, este es un nuevo micro de Aten Capital les canta a las 40. Hoy, a partir de las 10 de la mañana nos concentraremos en el Monumento a San Martín para llevar adelante una importante movilización que terminará en Casa de Gobierno denunciando la grave situación por la que están pasando las escuelas de toda la provincia, hecho que derivó el último viernes en la evacuación de la Escuela 354 ante el incendio de la Caldera. Esta marcha se da en el marco de un paro provincial que le arrancamos junto a las escuelas en lucha a la conducción del TEP. Desde el inicio del ciclo lectivo Aten Capital y las seccionales opositoras venimos junto a la comunidad educativa visibilizando la situación de las escuelas con suspensión de clases, cortes de calles, abrazos simbólicos y clases públicas. El gobierno de Gutiérrez en transición solo se dedica a poner parches y no garantiza escuelas seguras. Tenemos que exigir mayor presupuesto educativo para que existan escuelas seguras y se garantice el derecho a la educación. Las escuelas de lucha y la política correcta que venimos impulsando de nuestra seccional obligaron a la conducción provincial del TEP a que finalmente llamaran un paro en toda la provincia. Ahora necesitamos asambleas para discutir cómo seguir por escuelas seguras, IPC mensual, defensa de nuestro instituto y decirle basta a las violencias en las escuelas. Hoy a las 10 en el monumento seamos miles para exigir al gobierno que las escuelas dejen de ser una trampa mortal y a la conducción de ATEN provincial rompe el acuerdo y convoque a una gran asamblea provincial para defender las escuelas públicas y nuestras condiciones laborales y jubilatorias. Esto fue ATEN Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.